Si es cumpliendo los compromisos que yo había asumido con los habitantes de Río Cuarto. Por eso dije, en primer lugar, ya hemos enviado a la legislatura el proyecto de ley que crea la Agencia de Innovación y Emprendedurismo y la propia ley establece que la sede del sector agroalimentario de innovación y emprendedurismo es aquí en Río Cuarto. ¿Por qué? Porque a mí me interesa consolidar a Río Cuarto como la capital agroalimentaria de nuestra provincia de Córdoba. Y estoy seguro que teniendo la sede de las agencias de innovación y de emprendedurismo aquí en Río Cuarto va a ser un paso más que se da en la dirección de consolidar esa posición que ya tiene Río Cuarto por derecho propio. ¿Qué va a hacer esta agencia? La agencia es la que va a trabajar junto al sector privado porque la agencia es una agencia mixta, pública-privada donde participan las universidades, el Estado y participa el sector privado. La presidencia de la agencia, al igual que en el PROCOR, la va a tener el sector privado. Y luego el Estado se va a hacer cargo de lo que es los gastos de funcionamiento y vamos a colocar mitad y mitad para lo que es todas las tareas de investigación de promoción o de promoción de la innovación. Mitad va a colocar el sector público y mitad el sector privado. Y esto nos va a permitir... Está previsto este primer año, pese a que la ley no lo establece, que la provincia va a aportar unos 30 millones de pesos incluyendo los gastos de funcionamiento. O sea, no sé cuántos serán los gastos de funcionamiento, pero seguramente van a ser unos 25 millones de pesos. El agregado de valor y la innovación tecnológica para el surgimiento de nuevas tecnologías y de nuevas empresas de tecnología. Usted se imagina que aquí en la región, con la capacidad de innovación que han mostrado los productores de Córdoba, teniendo la posibilidad de tener recursos, seguramente van a innovar más y vamos a poder agregarle más valor a los productos agroalimentarios. Pero además está garantizada la participación de empresarios de la talla de Roberto Urquía, por ejemplo, que es una persona que ha mostrado una capacidad empresaria muy grande. No sé si la va a presidir y él va a estar apuntalando el funcionamiento de la agencia aquí en Río Cuarto. Lo que nosotros precisamos en nuestro país es generar empleo. Y las que generan empleo son las pequeñas y medianas empresas, que son las responsables del 70% de la empresa en nuestra patria. Entonces lo que tiene que hacer Argentina es darle beneficios a las pequeñas y medianas empresas para que puedan generar más empleo. Esto significa bajarle los costos laborales, por un lado, las cargas sociales, bajarle el costo impositivo, no pueden pagar lo mismo que las grandes empresas, y darle posibilidad de acceder en serio a créditos razonables. Y si hay crisis, lo que el gobierno tiene que hacer es establecer un programa anticrisis con subsidios específicos para que las pequeñas y medianas empresas no despidan trabajadores, porque nadie quiere despedir a un trabajador. Lo que pasa es que la gran empresa tiene más espalda financiera para poder soportar un trabajador con suspensión y pagándole parte de la suspensión, cosa que las pequeñas y medianas por ahí no están en condiciones de hacer. Me parece que lo importante es, por lo tanto, que habiendo crisis se haga un programa anticrisis que beneficie a las pequeñas y medianas empresas.